Hola, ¿qué tal Iván? Buenas. Buenas tardes, Jorge Ato del Perico Aragón. ¿Hay más ilusión que ganas? ¿Hay más ganas que nervios? ¿Hay un poco de todo? No, hay ganas. Hay ganas de que llegue el miércoles. Los chicos, desde que pasamos la eliminatoria contra el APOEL, hemos trabajado bastante duro para llegar a las mejores condiciones posibles a esta eliminatoria. Y con muchas ganas de que llegue ya el miércoles. ¿Cómo llega el equipo? La anterior eliminatoria ha pasado tiempo, como dices tú, más de dos meses. ¿Está el equipo mejor que entonces? ¿Está igual? ¿Está peor? Sí, hemos trabajado bastante duro. Los chicos han seguido su progresión, tanto individual como colectiva. En estos momentos estamos muy contentos con el rendimiento que están mostrando en la Liga. Llevamos ocho puntos más que la temporada pasada a estas alturas y estamos muy contentos con el rendimiento y la progresión que están llevando. Yo creo que está el equipo preparado para afrontar esta eliminatoria frente a un gran equipo, pero nosotros también lo somos. A estas alturas la experiencia ya es un grado. La experiencia en este tipo de competiciones del Pedrigui y del Olympique de Lyon. ¿Eso es un factor a tener en cuenta o no? Hombre, ellos están más acostumbrados, pero los jugadores que salgan el miércoles a la Romareda yo creo que habrán jugado los mismos partidos que nosotros o un poco más. Pero no creo que sea un factor determinante para estar más tranquilos que nuestros jugadores. Nosotros ya hemos jugado dos partidos en la Romareda, dos eliminatorias también tanto dentro como fuera de casa y esta experiencia nos va a dar esa tranquilidad de no estar tan nerviosos como el día del corona aquí el C. Buenas tardes, entrenador Guillermo Coscolla para la Radio Zaragoza, Cadena SER. ¿Qué han visto del rival del Olympique de Lyon? Pues todo, hemos visto todo. Es un equipo con mucho poder físico, tanto en estatura como en músculo dentro del campo y con calidad en ataque. Es un equipo que está acostumbrado a jugar contra hombres porque juegan en otra liga que no son juveniles en Francia, la mayor parte de sus jugadores. Y ese contacto físico que tienen todos los fines de semana van un punto por encima de nosotros. Pero nosotros tenemos unas cualidades que ellos yo creo que no tienen y tenemos que llevar el partido a donde nosotros queremos. Y me imagino que una de esas cosas que queréis también es que la grada se llene, como en las anteriores eliminatorias contra la Poel como contra el Corona Kielse. Pues hacer ese llamamiento también a la afición. Es miércoles ya a las 6 de la tarde pero que el equipo siga haciendo historia. Sí, yo creo que el club ha hecho un esfuerzo para que sea a las 6 de la tarde y esperemos que la afición zaragozista responda mínimo igual que en el partido contra el Corona. Y yo creo que va a haber bastante más afición porque lo que vas recibiendo de fuera es que va a haber mucha gente. Los clubes convenidos yo creo que ha habido una gran aceptación y yo creo que va a haber más aficionados que cuando las dos primeras eliminatorias. Y necesitamos ese apoyo y ese aliento de la grada porque quieras que no, son 90 minutos, no es cita y vuelta. Jugamos en casa, delante de nuestra gente y eso tiene que ser un punto positivo a favor nuestro. A diferencia de lo que acabas de comentar ahora, a diferencia del resto de eliminatorias, lo del miércoles es a partido único, son 90 minutos. O se puede hablar un poco más en caso de empate. No, no. Hay penaltis directamente. Penaltis directamente. ¿Cómo afronta eso el que sea un partido de partido único? Es un partido más de liga, digamos, pero que no te juegas tres puntos y no pasas la eliminatoria. Sabes que si hay empate te la tienes que jugar en la suerte de los penaltis y bueno, afrontarlo para ganar la eliminatoria hay que ganar el partido. Si sales a empatar lo normal es perder, entonces nosotros vamos a salir a ganar el partido. Hola, Iván. Buenas tardes. Francisco Portillo, de Televisión Española. Has hablado del poderío físico del rival y de las cualidades que tiene tu equipo. ¿Qué vas a plantear frente a ese poderío físico? ¿Qué táctica crees que es la adecuada? Eso nos lo guardamos, ¿no? Para nosotros. A ver, nosotros tenemos que estar en el terreno de juego como estamos todos los días. Dependemos de nuestros jugadores. Yo sé que van a hacer un gran partido. Si estamos al 100%, yo creo que vamos a pasar a la eliminatoria porque las cualidades que tenemos como equipo son mejores que las de ellos. Aunque luego en el mundo del fútbol, como conocéis todos bien, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Una expulsión en el mito 10, tanto de ellos como nosotros, y cambia el sentido del partido. Pero yo confío en mis jugadores y creo que van a hacer un gran partido y ojalá pasemos la eliminatoria. ¿Y en ese sentido qué crees que puede ser más importante? ¿Que vosotros juguéis como sabéis o no dejar que ellos hagan lo que saben hacer? Yo siempre confío en mis jugadores. Si nosotros estamos al 100%, no tengo miedo a ningún rival en toda Europa. Nosotros confiamos en que ellos saben hacer bien las cosas. Tienen un alto nivel en estos partidos de tanto nivel como Fútbol Club Barcelona, Español, Real Madrid. Nos hemos enfrentado a los mejores equipos españoles y hemos competido contra ellos. Incluso les hemos ganado. Entonces, confiamos mucho en ellos y creemos que vamos a pasar a la eliminatoria.